Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Frente a la adversidad, la resiliencia Presentamos en este programa un fragmento del texto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, titulado Los 10 elementos de la agroecología A continuación, el texto relativo a la agroecología y la resiliencia Música Los sistemas agroecológicos diversificados son más resilientes, esto es, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las perturbaciones En particular, de fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía, las inundaciones o los huracanes Música Y también, para resistir el ataque de plagas y enfermedades Música Las explotaciones y parcelas agrícolas basadas en la biodiversidad En particular, la agroforestería La labranza en curvas de nivel y los cultivos de cobertura Retuvieron entre el 20 y el 40% más de la capa superficial Sufrieron menos erosión Y registraron menos pérdidas económicas Que las explotaciones vecinas Con monocultivos convencionales Música Gracias a que mantienen un equilibrio funcional Los sistemas agroecológicos Tienen mayor capacidad De resistir al ataque de plagas y enfermedades Música Las prácticas agroecológicas Recuperan la complejidad biológica de los sistemas agrícolas Y promueven la comunidad necesaria de organismos Que interactúan entre sí Para autorregular los brotes de plagas Música En la escala del territorio Tienen un mayor potencial Para contribuir a las funciones de control de plagas y enfermedades Música Los enfoques agroecológicos Pueden igualmente Mejorar la resiliencia socioeconómica A través de la diversificación y la integración Los productores reducen su vulnerabilidad En caso de que falle uno de los cultivos Especies de ganado U otro producto Reduciendo la dependencia de los insumos externos La agroecología La agroecología puede reducir la vulnerabilidad de los productores al riesgo económico La mejora de la resiliencia ecológica Va unida a la mejora de la resiliencia socioeconómica Al fin y al cabo Los seres humanos Somos parte integrante de los ecosistemas Somos parte de la naturaleza A la que hay que proteger Y defender Música Gracias por ver el video.